Buen día a todos, todas y todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Ahora, hay una noticia que causa un impacto muy fuerte y que no se puede soslayar. Guado de Pedro, ministro del Interior, conspicuo dirigente de la Cámpora, salió a apoyar sin ambigüedades el acuerdo con el FMI. Del gobierno argentino con el FMI. No es un hecho menor. Me alegro que esto haya sucedido, porque creo que a esta altura del partido, esta deuda odiosa, una verdadera estafa contra el pueblo argentino, hay que renegociarla con el fondo y buscar que encontremos una metodología común para que la paguen los hijos de mil putas que la llevaron adelante. Los Macri, los Stusenegger, los Dujovne, los Caputo, que además la fugaron íntegramente al extranjero. Me parece magnífico que Guado de Pedro, hijo de detenidos desaparecidos, ministro del Interior, cospicua figura de la agrupación La Cámpora, haya salido a bancar el acuerdo. Nosotros salimos antes que él, y no desde la complacencia de un chupamedia, sino desde la responsabilidad que tenemos todos aquellos que integramos el Frente de Todos con la continuidad institucional de la República Argentina. Encontramos un camino. No hay que hacer reformas, ni fiscal, ni impositiva, ni previsional. No vamos a admitir ajustes, y como rezaba hoy en Ruta 3 y la vía de Isidro Casanova, una pintada del Partido Justicialista. La deuda la van a tener que pagar los que la fugaron. El macrismo, Macri, tienen que pagar esto. ¿Cómo? Bueno, haciéndole pagar a su representado en este país inmensamente rico que es la Argentina, y saqueado una y otra vez por los mismos hasta el paroxismo. Por eso me parece que esta semana política es trascendente, es clave. Esta semana es la que va a determinar los futuros dos años. Nosotros tenemos que normalizar la situación financiera institucional. Como diría Carlos Heller, taparnos la nariz y aprobar un acuerdo que sabemos de antemano que es una mierda. y en el fuero interno apretar, apretar para que esta deuda la pague. ¿Quiénes la tienen que pagar agroexportadores que van a tener 30 mil millones de dólares por año? Exportadores de litio, de oro, de petróleo, de gas, de granos, de carne, de marihuana, como el caso de Morales. Ellos tienen que pagar la deuda externa. La guerra ha traído un beneficio inédito a nuestro país. Solamente los commodities del trigo han aumentado en dos semanas el 60%. Los commodities van a ser pum para arriba. Y las retenciones también tienen que hacer pum para arriba. Más recaudación, más eficacia a la hora de recaudar y cero ajuste contra los 22 millones de pobres protegidos hoy por el Estado argentino. Es más, a esos hay que darles más, más y fortalecer, por supuesto, el mercado interno. Una semana clave, una semana decidida. De verdad lo dije el otro día, lo digo hoy. No me gustaría ver a la Cámpora, a la Cámpora votando con el PRO. La Cámpora diciéndole que no al gobierno asociada al PRO. Es lo último que quisiera ver como espectáculo político en la República Argentina. Después, con la guerra, se profundiza la guerra convencional y prolongada. No hay demasiados visos de normalización del tema. Por supuesto, nos da pena ver a algunos que se dicen argentinos clamando en favor de los intereses de la OTAN en nuestro país. Quiero recordarles que la OTAN tiene una base nuclear en Malvinas que opera contra la seguridad del pueblo argentino. ¿Quién nos dice que no fue la OTAN la que hundió el ARA San Juan? Y esto hace muy poco, ¿no? No tenemos ninguna prueba de que esto no haya sido así. Por eso, nosotros tenemos que aplicar la doctrina del no injerencismo, abogar por las gestiones de paz. Y una solución justa sería que Rusia retire sus tropas de Ucrania y que Ucrania no ingresa a la OTAN. Y de paso, cañazo, que la OTAN retire la cordillera de bases militares que tiene a lo largo y a lo ancho de la frontera de la Federación Rusa lo que nos parece un verdadero despropósito. Por eso es una semana clave, una semana trascendente. Fuimos pocos los que en el comienzo dimos el ok a un acuerdo de Alberto con el Fondo Monetario. Allí estuvieron Carlos Heller, Guado de Pedro, quien les habla. Los movimientos sociales en general, la CGT. Digo, no es bueno hacer trozco kirchnerismo por estas horas, agitar contra el fondo las banderas del no pago. Me parece casi un acto de infantilismo político y de enorme irresponsabilidad institucional por el otro. Ojalá la cordura, la madurez, la sensatez de los diputados hagan que pasemos una semana sin ninguna sorpresa y que Argentina sin ajustes, sin reformas cobrando impuestos a lo bestia a los que tiene que cobrarle impuestos sobre todas las exportaciones y con un norte de poder exportar este año 100.000 millones de dólares bueno, seamos capaces de construir un nuevo triunfo del frente de todos el año que viene. Bueno, un gran abrazo para todas, todos y todes que terminen muy, muy, pero muy bien el día y los voy a dejar con una hermosa, hermosa canción de Marito y Jorge Cafrune dos tipos que alguna vez vi cantar cuando yo era muy chiquito allá lejos y hace tiempo abrazo grande para todos